Nuestro Dios es bueno para con todos los seres humanos De tal manera amó Dios al mundo Aleluya De tal manera Dios te amó Siendo el Rey de los cielos Y de la tierra no le importó dejar Su trono de gloria Y venir a morir en la cruz por ti De tal manera mostró su inefable amor Una corona de espinas Le pusieron en su frente Siendo el Rey de la gloria Traspasaron su costado Porque de tal manera Jesús te amó Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Aleluya Cristo en su espalda Llevaba la cruz Paso a paso hacia el Calvario Allí iba mi Jesús Los soldados Los soldados le injuriaban Pero Él nada decía Porque Él vino a morir en la cruz Por ti De tal manera mostró su inefable amor Una corona de espinas Le pusieron en su frente Siendo el Rey de la gloria Traspasaron su costado Porque de tal manera Jesús te amó De tal manera mostró su inefable amor Una corona de espinas Le pusieron en su frente Le pusieron en su frente Siendo el Rey de la gloria Traspasaron su costado Porque de tal manera Jesús te amó Amigo nuestro Dios Te amó Aleluya Él te amó Amor Este aplauso grande para Dios